Es director de la Comisión Nacional de Manejo y Gestión del Lado Pacaraí, su cuenca, la Conalaipa. Rena, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Decir Estás Mejor. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Venus. Un gusto, como siempre, estar comunicándome con ustedes. Rena, vimos nosotros las noticias, estuvimos leyendo un poco de qué se trata este monitoreo de las aguas en tiempo real. Y también voy a aprovechar para hacerte esta pregunta, a lo mejor es una pregunta para permitirnos un flashback, pero está crecidísimo el lago, qué lindo está. Así es, Nico, bueno, arranco con la primera parte. En una de las recorridas que estuvimos realizando para revisar justamente las condiciones hidrológicas del nivel del agua del lago, nos acompañó el testista Gerardo Contrera, él es estudiante de ingeniería de la Universidad Paraguayo Alemana, está realizando su tesis, está culminando ya el estudio de su tesis, la presenta semana más adelante, sobre un sistema bastante novedoso, interesante, de monitoreo permanente de la calidad del agua del lago, basado en el internet de las cosas, son unos módulos, voy a intentar describirlo lo más sencillo posible, porque a mí también me costó un poquito entenderlo, son unos sistemas modulares, o sea, que te van acoplando unas cuantas sondas que permiten obtener información en tiempo real sobre las condiciones cualitativas, o sea, la calidad del agua del lago. Es decir, son unos módulos que se le pone a un aparato que tiene un chip de telefonía celular que emite señal de internet permanente, y con esas sondas uno puede ir sabiendo la cantidad de oxígeno disuelto que hay en el agua, el pH del agua, la temperatura del agua, la turbidez, y algunos otros parámetros interesantes que te dan información en tiempo real de cuál es la condición del agua del lago. Claro, o sea, básicamente trabaja en la calidad del agua, puede dar un reporte de cómo está el agua, la in situ. Exactamente, reportes bastante básicos, pero que pueden ser alertas para verificar ciertas condiciones de cambio de la calidad del agua para posteriormente hacer otro análisis. Se realiza en Itaipú y Nacional en el año 2014, implementó también unas estaciones permanentes de monitoreo mucho más tecnológicas que estas por el costo, un costo más elevado, qué sé yo, que nos arrojaron datos importantísimos que los seguimos utilizando hoy en día sobre cómo funciona el lago Pacaraí. Ahora solicitamos que de vuelta vuelvan a activar esas estaciones meteorológicas, climatológicas y de calidad al agua, porque existe ya hoy en día, por suerte, la Conalaipa, que sería el receptor de toda esa información para que nosotros podamos tomar todas las determinaciones que sean necesarias en esos casos. Rena, y acá, según leemos, según nos informamos también, dice, los resultados en tiempo real te ayudan a tomar decisiones tempranas y hasta de forma preventiva. Cuando hablamos de este tipo de decisiones preventivas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que podemos evitar de repente con la presencia de estas sondas, de esta red de sondas que van a estar sumergidas en el agua? Se da, por ejemplo, al Bosch tener un dato permanente del oxígeno disuelto en el agua, o sea, la cantidad de oxígeno que hay en el agua y la temperatura del agua, entre otras cosas, se da, por ejemplo, indicios de que si es que disminuye mucho el oxígeno disuelto, hay un peligro para la vegetación y los peces del agua. Entonces, es posible que pueda existir en este momento alguna floración de cianobacterias, por ejemplo, en ese punto de lado. Y es ahí, o peligro de floración de cianobacterias, entonces es ahí donde uno puede ir con estrategia de mitigación, paliar esa floración de cianobacterias y hacer que eso no se extienda. Cuando se dan estas floraciones, cuando estas algas verdes azuladas en medio burbujeantes, que se dio mucho en el 2012, 2013, aparecen, es ahí cuando inicia el peligro en el lago Pacara, y es ahí donde se habla de contaminación. Antes de eso se habla de polución. Ok. Y ahí me voy a la segunda parte de tu pregunta, en el inicio de la entrevista que me decías, ¿cómo está el lago hoy en día? Bueno, estoy ahora saliendo de una reunión súper interesante con el intendente de Itagua. Itagua es una de las ciudades que tiene que estar sobre el lago. Tiene una playa hermosa que le invito a conocer un día en Estanzuela. Y estuvimos verificando también ahí que el nivel del agua del lago se mantiene en una altura ideal en este momento. Estamos casi un metro y medio más alto del punto más bajo que tuvimos el año pasado. O sea, estas lluvias ayudaron muchísimo, no solamente para cargar el lago Pacaraí, sino que también agua nueva de lluvia que ingresa a través de los afluentes, hace también que se disuelva más, se diluya más esa concentración de nutrientes que son peligrosas para las floraciones de esta nueva idea. Entonces, hoy en día podemos decirle que el lago Pacaraí está en muy buenas condiciones comparando con más de 20 meses anteriores. Algo que me queda sobre el proyecto, ¿quién tendría que apoyar? ¿De dónde tendrían que venir los fondos, Reina, para que esto se pueda aprobar? ¿De quién depende esta aprobación y sobre todo esta realización del proyecto? Al ser una tesis de investigación, no necesariamente debe ser implementado. Esto es una tecnología que nosotros desde la Conalaipa estamos apoyando, no para la implementación, sino que para que se produzcan este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, acompañamos en el punto de invitarle a los pesistas cuando necesiten realizar algún tipo de recorrido por el lago, si es que coincide con unos recorridos que nosotros hacemos. No necesariamente esto se va a implementar. Esto es un estudio de investigación, como muchas otras tesis, que nos daría tal vez información, digamos, relevante sobre cómo funciona cierto tipo de sondas, porque hay muchísimos tipos de sondas que son las que captan estos parámetros. Hay algunas que son más baratas, otras que son más costosas, unas que tienen mucho mantenimiento, otras que tienen un mantenimiento bajo. Estas son las que Gerardo usa en su tesis, son unas sondas de muy bajo costo, súper accesibles, pero que sí necesitan, por ejemplo, un alto mantenimiento. Entonces, hay varios trabajos que se vienen haciendo similares a esto. Altervida, la fundación, la organización Altervida, en convenio con la Universidad Nacional de Asunción, tienen también un proyecto súper interesante, que son unos drones flotantes que cumplen también la misma función que estos aparatos modulares que propone Gerardo y que pueden ser complementarios también. Entonces, la tesis de Gerardo no nos va a dar tal vez un resultado de que esto tienen que poner necesariamente en tal y tal punto, pero sí nos va a dar a conocer la importancia de la implementación de ese tipo de tecnología. ¡Qué grande! Bueno, más ideas que van surgiendo, René, y siempre resaltar que el trabajo de la Conalaipa está haciendo posible esa mejora que sabíamos y cuando hicimos una primera nota contigo es un proceso bastante largo, pero se está trabajando en ello. Agradecemos mucho tu tiempo después de esta reunión y sabes que Venus es tu casa y es la casa de toda la Conalaipa. Así que te mandamos un abrazo enorme y gracias por la nota. Gracias a vos, Nico, y un saludo enorme a toda la gran audiencia de Radio Venus. Renato Paz, director de la Conalaipa, conversando con nosotros.